Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Un saludo muy especial para todos ustedes amigos cristovidentes, bienvenidos a nuestro pan de cada día. Una oportunidad para encontrarnos con la palabra de Dios, para fortalecernos, llenarnos, renovarnos y empezar el día, la jornada, la mañana, la tarde, la noche, siempre bendecidos por el Señor. A la escucha de la palabra, Dios nos habla y nos transmite cosas maravillosas. ¿Qué quiere Dios transmitirte hoy? ¿Qué esperas recibir de Dios hoy en esta santa palabra? El alimento, por supuesto, es la palabra de Dios y lo vamos a escuchar ahora en el Evangelio. Una palabra que alimenta, que se multiplica, que se transforma en fortaleza para una comunidad. La palabra de Dios, alimento de vida eterna. Escuchemos ahora el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacían con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó sus ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlos, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada, un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, Decid a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, el solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de escuchar esta palabra maravillosa del Señor, reflexionemos e encontrémonos con ese mensaje que Dios nos quiere dar. Pero antes quiero compartir con ustedes una canción que nos habla precisamente del alimento, ese alimento que se multiplica, el alimento de vida eterna. Déjame, Señor, tocarte. Déjame, Señor, sentirte. Déjame, Señor, saborearte. Déjame, Señor, saborearte alimento celestial. Oh, Cristo. Déjame, Señor, tocarte. Déjame, Señor, saborearte alimento celestial. Déjame, Señor, saborearte alimento celestial. Oh, Cristo. Eres manjar, que da vida, eres la luz. Eres Jesús, Eucaristía, don de amor. Qué alegría siento yo al poderte recibir. Entra ya en mi corazón, quiero vivir. Eres manjar, que da vida, eres la luz. Eres Jesús, Eucaristía, don de amor. Qué alegría siento yo al poderte recibir. Entra ya en mi corazón, quiero vivir. Quiero vivir, Señor, entra en mi corazón. Eres manjar, que da vida, eres la luz. Eres Jesús, Eucaristía, don de amor. Precisamente cuando escuchamos este evangelio, el evangelio de la multiplicación de los panes, de los peces, reconocemos que hay un alimento que se multiplica y es el alimento eucarístico, el pan de vida, la vida que se hace realidad en Jesús. Ese alimento que transforma, que llena, que comparte cada uno de nosotros cuando vamos al banquete de la Eucaristía. Estaba Jesús con sus discípulos, se aparta a una montaña a orar, a hablar con ellos, pero se da cuenta que la gente lo sigue. Mucha gente va con Él. La gente no se cansa de buscar a Jesús. Y tienen hambre, y tienen sed, y están cansados en sus pies, en sus manos, su cuerpo, pero su espíritu no se cansa. No se cansa porque quiere disfrutar de Él. Saben que tienen una sola oportunidad de estar con Jesús. Dime, si tú supieras que Jesús viniera por una gira, por ejemplo, a Colombia, y dijeran, el próximo día, tal fecha, va a estar Jesús en Bogotá, haciendo milagros, bendiciendo y sanando. Dígame, si usted no se va en primera fila, si usted no madruga, o se va con tres días de anticipación. Cuando vienen esos artistas a Colombia, a Bogotá, es común uno ver gente que lleva su carpa, y dos días antes ahí está esperando para entrar de primero, para poder disfrutar del concierto. Cuánto más disfrutar de Jesús. Cuántas cosas uno no pasaría, no se cansaría, caminando, saliendo, yendo y viniendo, con tal de estar con Él. Por eso, estimado amigo, no se extrañe de que a Jesús lo siguiera mucha gente, y no se extrañe de que mucha gente lo siga hoy, lo siga llevando hoy en el corazón, lo siga atrayendo, porque es el alimento. Tenemos hambre, así como esa gente que seguía a Jesús como oveja sin pastor, sedientos de ese pan, de esa agua, de esa sangre de Cristo, de ese alimento de vida eterna, así hoy usted y yo seguimos sedientos, hambrientos de Dios. Dios que actúa en su vida, si usted quiere. Dios le ha dado la oportunidad de hacer cosas maravillosas, pero usted debe dejar que Dios actúe. ¿Cuántas veces sentimos hambre? Inmediatamente corremos a comprar algo para comer, pero ¿cuántas veces sentimos el hambre espiritual? Y no sabemos dónde buscar, vamos a un lado, vamos al otro, y no sabemos dónde llenarnos de Jesús, dónde alimentarnos de Jesús. Y el alimento está allí, a la mano, se llama Jesús Eucaristía. Cuando participo de la Eucaristía, se multiplica el alimento, para todos alcanza, alimento espiritual que fortalece. Queda asustado allá Felipe, Santiago, Juan, los discípulos, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Mire qué cantidad, y sólo hay un muchacho que tiene cinco pescados, cinco panes y dos pescados. Jesús, ¿qué hacemos? ¿Y Jesús qué hace? De esos cinco panes y esos dos peces, Jesús multiplica, extiende ese alimento, para que todos puedan recibirlo. Aquí se me ocurre pensar, en aquellas personas que son semilla de Dios, hay sociedades, por ejemplo, que no tienen a Dios como centro de su vida, pero hay personas, hay grupos humanos, que acercan a muchos hacia el bien. Personas comprometidas, laicos, misioneros, misioneras, sacerdotes, religiosas, que están en lugares donde tal vez no hay fe, donde Dios no puede entrar, porque no lo deja, ni las leyes del país, ni las actitudes del pueblo. Y esas personitas, aunque son poquitas, empiezan a extender el Evangelio, empiezan a hablar, empiezan a transmitir a Dios. Dios actúa, donde hay una pequeña semilla, sale un árbol, donde hay una pequeña migaja de pan, sale un canasto de pan, donde hay una persona comprometida, fiel testimonio de Dios, allí Dios se multiplica, se convierte su vecina, su hijo, su hermano, por el testimonio de esta persona, muchos encuentran también a Dios. Así como un mal testimonio, también arrastra a otros hacia el pecado, un buen testimonio, acerca a muchos a Dios. ¿Cuál es el pan que necesitamos? ¿Cuál es ese vino que estamos esperando? ¿Esa agua que debe saciarnos? El pan del amor. Dios es amor. Y cuando yo transmito amor, cuando yo soy generoso en dar amor, se va multiplicando, se multiplica, se extiende. El amor se transmite cada día más. Da amor y recibes amor. Da un golpe y recibes un golpe. Una mala mirada y recibes una mala mirada. Lo que damos recibimos. Y el amor nos permite unirnos, congregarnos, sentirnos familia. La experiencia más bella, la Santa Misa. Uno va a misa y encuentra dos mil personas. No se conocen, son de diferente familia, diferente apellido, pero todos tenemos un mismo sentido, un mismo amor que nos une, el amor de Dios. ¿Y cómo nos sentimos en familia, en el momento de la paz? Le damos la paz al que está al lado, al que está al frente, al que está atrás. Así no lo conozcamos. Hay algo que nos hace familia, que nos hace hermanos, que nos une. Y ese es Dios. Por eso, estimado amigo, Cristo vidente, yo quiero decirte en este día, deja que se multiplique el pan del amor en tu vida. Deja que se multiplique el agua, el agua de Dios, el agua que sacia la necesidad de tanta gente. Conviértete en un instrumento de Jesús. Sé tú como ese muchacho del Evangelio de hoy, que teniendo cinco panes y dos peces, se extiende por todas partes. Sé tú capaz también de acercar a muchos al camino de Dios. No te dejes llevar por las mentiras, por los engaños del mundo. A veces uno prefiere guardar esos cinco panes y esos dos peces allí en la cena, es que para que nadie los toque, son míos, son los míos. No, Señor, Dios no es de nadie, Dios es de todos, Dios no es particular, Dios no es que es para mí, y lo guardo para mí, y lo tengo para mí. No, uno no guarda el alimento espiritual, uno lo extiende, lo comparte, lo transmite, para que muchos también sacien su hambre y su sed de Dios. Yo te invito, amigo, Cristo vidente, a que en este momento multipliques tus dones. Lo que tú eres, aquí no estoy pidiendo que seas un gran teólogo, un gran sacerdote, una persona que entienda de Dios, aquí solamente hay que entender de amar, amar de verdad, porque quien ama, está con Dios y Dios está con el que ama. Entonces sea usted un instrumento de amor, un alimento de amor. Bueno, estimados Cristo videntes, alimentémonos pues de este pan, el pan de la palabra, el pan de cada día. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los acompañe, y que Jesús siga atrayéndonos hacia Él, para saciar nuestra hambre de Dios, que sea Él quien guíe nuestros pasos, que nos ayude. Y recuerde, visitar nuestra página, www.cristovision.tv, allí se puede comunicar, o en nuestro programa, nuestro pan de cada día, arroba cristovision.org, ahí nos comunicamos, compartimos, charlamos, y oramos los unos por los otros. Y esta bendición con mucho amor, para todos ustedes. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, y los acompañe siempre. Dios los bendiga. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. la bendición de Dios. El Señor. Amén. CC por Antarctica Films Argentina